Mis hermanos, ustedes saben que uno de los temas que más me fascina a mí y donde yo he experimentado más la presencia viva de un Cristo resucitado ha sido a través de la sanación Por eso nuestro tema Jesucristo sanando la tierra a través de la fe, hoy nos va a dar un mensaje de poder Siéntense mis hermanos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, amén Antes de empezar esta reflexión, solo le voy a pedir que se pongan de pie solo a las personas que les voy a hacer esta pregunta Porque todos mis temas van a ser temas de sanación Ustedes ¿cuánto pagaron para venir acá a este sitio? ¿Cuántos dólares? 15 dólares Pero hermanos, imagínense que fueron 15 dolorosos para algunos Porque cuando ustedes se den cuenta de todas las gracias y todas las respuestas que van a recibir al término de este día y de mañana Se van a dar cuenta que cualquier persona pagaría más de 100 mil dólares para venir acá Porque va a recibir la sanación que no había recibido en ningún otro lugar Porque en realidad vamos a sentir la presencia de Dios Y yo quiero que ustedes cuando vayan a su grupo de oración, a su iglesia o donde ustedes realmente vivan Digan si fui yo a una misión de sanación porque la fe me llevó a ese lugar Y no salí defraudado porque todo el que cree en el poder de Cristo Salvador y en su sangre nunca se defrauda Por eso los que nos consideramos, creemos y estamos convencidos del poder del Espíritu Santo Sabemos que tenemos un Cristo que no nos falla porque Cristo me fortalece mi hermano Yo le voy a pedir a aquellos porque para que haya sanación tenemos que utilizar ciertas formas Le voy a pedir que se van a poner de pie aquellos que tienen que perdonar a un hermano Porque les ha hecho algo grave, porque para que haya sanación tiene que haber sanación de heridas Cirugía en esas heridas y en ese dolor, en esos recuerdos que hay dentro de nosotros Porque la palabra de Dios nos va a decir ahora que muchos estamos viviendo momentos de sequedad Póngase de pie en este momento el que lo haya ofendido un hermano o una hermana Aquí estamos en familia, lo felicito hermano, lo felicito hermana porque aquí estamos todos para pedir perdón El domingo pasado el Señor nos hablaba de perdonar 70 veces 7 Y nosotros no hemos perdonado ni siquiera media pulgada Pónganse de pie a aquellos que tienen odio con una persona porque les hizo daño Los humilló, los hizo sentir a ustedes que no valían para nada De pronto un papá, de pronto una mamá, de pronto un tío, de pronto una persona en su trabajo De pronto un familiar o un amigo Pónganse de pie a aquellas personas que tienen que pedir perdón O que Dios les perdone a aquella persona que les hizo daño a ustedes Se van a poner de pie a aquellas personas que en el nombre del Señor Un sacerdote, un obispo o alguien de la iglesia no les puso atención No les dio el valor o les hizo daño a ustedes o los humilló o los ignoró Porque en la iglesia también puede pasar eso y vamos a pedir perdón por la iglesia Por el sacerdote, por la religiosa, por el religioso, por el hermano o por aquella persona Póngase de pie o en el grupo de oración No lo tuvieron en cuenta y usted está resentido con un hermano o una hermana Y dice Señor yo no quería volver más al grupo de oración y al coro Porque alguien me humilló, alguien me hizo quedar mal Póngale atención entonces se pone uno de pie También los del coro también ustedes también los pueden haber humillado Póngase de pie si alguno está sentido Aquí hubo una hermana valiente va a empezar a cantar usted como Como Rocío Durcal Y el hermano como Juan Gabriel A ver mis hermanos póngase de pie alguien que tiene que pedir perdón por algo O tiene que pedirle perdón a Dios Porque tenía una careta y de pronto andaba de una forma hipócrita Porque dentro de la iglesia tenemos mucha gente hipócrita Ay hermana tan linda que es usted como la quiero comadrita Y se voltea la comadre, se voltea el compadre Y dice uy ojalá se caiga en un hueco y se parta un pie Me cae tan gorda hermana y tan gordo ese pelonche Así que vamos a darle un aplauso a Dios porque nos da el perdón En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Vamos a empezar a pedir perdón en esta jornada de reflexiones Para que sintamos en nuestra vida el poder del Espíritu Santo Si no hay perdón no hay sanación Y usted mi querido hermana, mi querida hermana ha venido en esta mañana A pedir algo y a recibir algo y agradecer a Dios Porque Dios va a estar grande entre nosotros Gloria a Dios ¿Quién dice amén? Pueden sentarse mis hermanos Ya están, ya estoy viendo que están poniéndose ustedes las pilas Y también ya están calentando motores Porque esto se pone bueno Ahora después de haber perdido perdón De habernos perdonado nosotros mismos Muchos de nosotros a veces nos queremos No nos queremos ni como somos hermanos Vamos ahora a votar y a desocupar todas las cosas que tenemos Para que así la palabra de Dios se haga realidad entre nosotros Y digamos hombre si la señora me habló directamente a mí Y lo que estaba hablando el padre o lo que me dijo el hermano O lo que me dijo la persona que estaba al lado se hizo realidad A ver por favor sus manos en alto Muéstrenme sus manos Esas manos se hicieron para alabar, para bendecir Y esas manos son las manos que va a utilizar Jesús En esta mañana gloriosa, en esta sexta misión de fe y sanación Muy bien bajen sus manitos Aquí va a haber personas que se van a sanar Aquí hay varias mamás y varias mujeres Que están pidiendo sanación por cáncer en los ovarios y en el seno Y usted sabe hermana de quien estoy hablando yo Usted sabe que aquí hay una hermana que tiene problemas de artritis y en la tiroides Aquí hay un hermano que muy pronto va a ir donde el médico Y le va a decir que tiene problemas de próstata Y ese hermano le va a dar gracias a Dios Porque fue a tiempo Y después el médico le va a decir Tu cáncer estaba avanzado Pero aquí hubo una fuerza de lo alto que te sanó Y te liberó de esa enfermedad Y aquel hermano que al final me va a decir Padre si tenía razón usted no sabe mi nombre Usted no me conoce a mí Pero tengo problemas en el colon Y mire que he venido porque me está funcionando la medicina Y no necesito ir a cirugía Porque quien te habló y te puso esa medicina Fue el Cristo sanador Cristo Jesús El cirujano de cirujanos Así mis hermanos que si usted está padeciendo de esa enfermedad El desierto se transformará en jardín Y ese desierto es tu enfermedad Y ese desierto en estos momentos Y esa sequedad es tu problema Es tu dolor Son tus dudas Porque has tenido dudas en tu vida Te has dicho a ti mismo Yo no creo más Porque yo he experimentado Y le he pedido a Dios tantas cosas Y no ha pasado nada en mi vida Pero ahora Señor Ese desierto que tú me tenías Empieza a florecer Porque a través de la oración He notado un gran poder Y he visto que las manos tuyas Las manos de un gran alfarero Empiezan a mover todas las células Y todo lo que se había muerto dentro de mí Empieza a florecer y a crecer En ese desierto de mi vida Para yo decirte Señor Ahora creo Porque te siento Señor Amén Muy bien Cuando yo nombre una enfermedad Me dicen fuera ¿Ok? ¿Problemas en los riñones? ¡Fuera! ¡Ay hermanos! Así no se han curado sino dos personas Lo primero que si queremos sanación Tenemos nosotros mis hermanos Que liberarnos de toda esa cantidad De miedo que tenemos Con fuerza expulsemos Para que nuestro sistema inmunológico Empiece a subir mis hermanos Y que el cáncer empiece a bajar Pero así tan tibios No podemos nosotros tener sanación Por eso se queman las enfermedades Por medio del fuego El láser que tenemos que ponerle hermanos Si no no hay sanación Inmediatamente le dicen Hermana es que usted tiene cáncer ¡Ay me morí! Es que usted lo que Y después le va a decir al médico Yo no le dije cáncer Usted entendió mal Era una pequeña alergia Usted lo que tenía era gripa Así mis hermanos Que vamos a botar Todas esas cosas Y a llenarnos del Espíritu de Dios Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince puertas Escoja la puerta y con ganas No le dé pena de la persona que tiene al lado Porque yo ahora voy a bajar a hacer entierros Ahora les cuento cuáles son los entierros Bueno hermanos ¡Cáncer en el seno! ¡Sí! Hay muchas sanaciones ¡Amén! Concéntrense mis hermanos Concéntrense ¿Problemas en los pulmones? ¡Sí! Si hay un hermano acá Una hermana que está así todavía con artritis Grítenle duro Gócense el que tienen al lado Porque vienen muchos entumidos acá Y hay que ponerlos a caminar Porque el Señor por eso a los que estaban paralíticos Los mandó a que caminaran a todos A ver hermanos ¡Cáncer en el estómago! ¡Sí! Cáncer en el hígado ¡Sí! Cáncer en los huesos ¡Sí! Leucemia ¡Sí! Cáncer en el páncreas ¡Sí! Gota ¡Sí! Cáncer en la próstata ¡Sí! Cáncer del seno ¡Sí! Tumor cerebral ¡Sí! Artritis ¡Sí! Gastroenteritis ¡Sí! Paludismo ¡Sí! Concéntrense hermanos Tiroides ¡Sí! Esteroclerosis ¡Sí! Migraña ¡Sí! Náuseas ¡Sí! Suegras ¡Sí! ¡Sí! Se dan cuenta hermanos Y decimos que estamos concentrados Y siempre en todos los eventos Las suegras me la mandan fuera Cuando queremos las suegras carimáticas ¡Adentro! Suegras ¡Adentro! Suegros ¡Adentro! Nuegras ¡Adentro! Yernos ¡Adentro! Así es Cuando veamos que hay algo positivo ¡Adentro! No me lo echen hermanos Pobre suegra que nos costó traerla hoy Nos costó trabajo traer la suegra hoy acá Y me la están echando No hermanos Por favor Sigamos Tuberculosis ¡Sí! Reumatismo ¡Sí! Alergias ¡Sí! Infertilidad ¡Sí! Insomio ¡Sí! Depresión ¡Sí! Problemas en la vista ¡Sí! Ceguera ¡Sí! Acidez estomacal ¡Sí! Problemas urinarios ¡Sí! Úlceras ¡Sí! Esposos ¡Sí! Oiga Yo no sabía que aquí habían hombres Que tenían esposos Los hombres dijeron Es que fuera ¡Ah no! Ni esposo ni esposas Adentro hermanos Adentro Problemas estomacales ¡Sí! Osteosporosis ¡Sí! Problemas de circulación ¡Sí! Problemas de oído ¡Sí! Paro acá porque veo que hay algunas personas Que ya se cansaron del brazo En cambio Jesús Nunca se cansa de los brazos De estarnos sanando Y haciendo las cirugías Más difíciles Para sanarnos A cada uno de nosotros ¡Gloria a Dios! Hermanos ¡Sí! Amén Dolores musculares ¡Sí! Colesterol ¡Sí! Cáncer de cuello ¡Sí! Problema de corazón ¡Sí! Inmigración ¡Sí! Deudas ¡Sí! Amén Amén Amor ¡Sí! Resurrección ¡Sí! Perdón Renitis Fuera Diabetes Manchas en la piel Sinositis Y una enfermedad que si le voy a pedir a ustedes Que la echemos para afuera Sida Y que haya mucha sanación Sobre todo aquí hay dos mamás Que están pasando por problemas duros de sida Y va a haber sanación Porque eso es lo más grande Y ustedes van a decir Gloria a Dios ahí si estaba vivo el Señor Amén Alzheimer Problemas intestinales Pereza Espíritu Santo Rencor Amistad Oración Matrimonios Virgen María Cristo Jesús Sanación Sanación Más sanación Alegría Prosperidad Gloria a Dios Ahora vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a pedirle al Espíritu Santo Sanación por cada uno de nosotros Así como este siervo Así como este siervo humilde También un día recibió sanación Después de diez días en estado de coma Cuando nadie daba un cinco por este sacerdote Dios en su silencio Dios en el coma Me tomó de la mano Y me dijo tu misión no ha terminado El desierto de tu vida Ha terminado Ahora empieza a dar frutos Para que con tu testimonio Otros se levanten Y otros resuciten En el nombre de nuestro Señor Con Jesucristo Porque todo lo que Dios hace Lo hace bueno Gloria a Dios Amén Cierre sus ojos mis hermanos Al compartir esta sexta misión De fe y sanación Que se ha convertido en un gran regalo Y unción de nuestro Padre Celestial El cual vendrá acompañado De grandes lluvias De bendiciones De sanaciones De unciones De grandes liberaciones Que la va a dar directamente Nuestro Padre Celestial Hoy estamos dichosos Y te decimos Señor Desde lo más profundo De nuestro corazón Que empieces a sanar Pues hoy será el gran día de rescate Hoy será el gran día para celebrar El gran día para pedir El gran día para ungirnos De la mejor medicina Que tienes para cada uno de nosotros Los que hemos venido Desde tempranas horas Esperando Señor Que tus manos divinas Nos tocara Nos transformara Nos hiciera nuevas criaturas Porque todo lo que tú has hecho Señor Lo haces bien A ninguno de los que estás aquí Señor Le ha dado imperfecciones En la naturaleza Y es el mismo hombre Y tú vienes Señor A recobrar lo que se ha perdido A liberar lo que estaba lejos Lo que estaba atado por el enemigo Porque tú Señor Vienes a darnos grandes cosas Y a sembrar Señor Grandes frutos Y verdes pastos En el desierto de nuestra vida De nuestra enfermedad Y de nuestros momentos difíciles Hoy Jesús Hermano y hermana Yo no sé Pero Jesús Si sabe La situación Y el momento Que tú estás viviendo Él lo sabe Él lo conoce Él ha seguido contigo Aunque tú a veces En ese camino En ese caminar En el desierto Te hayas sentido solo O abandonado Y piensas que ya nadie te quiere Y que Dios te ha dejado En el olvido Ahí ha estado Jesús Ahí ha estado ese nazareno Cargando esa cruz por ti Si no fuera así Sería mucho más difícil Sería mucho más pesado Pero hoy Jesús Te viene a transformar Viene a cambiar Tus problemas Tu dolor Tu enfermedad Tus angustias Para convertirlos En pastos verdes Y en campos fértiles Donde tú alaves Y te goces En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén 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 Gloria a Dios Mis hermanos y hermanas Jesús Nos viene a rescatar De las tinieblas Porque su amor Es incondicional Porque Cristo Aunque usted piense que no Verdaderamente nos ama Y nos ama Así como somos imperfectos Porque Él es la perfección Y nos quiere enderezar Por los caminos Verdaderos Para hacernos sentir Que estamos nosotros Siendo amados Por Él Mis hermanos En Isaías Capítulo 32 Versículos 15 En adelante Nos dice Isaías Capítulo 32 Versículos 15 En adelante Nos dice Hasta que se derrame Sobre nosotros Un espíritu De lo alto Entonces El desierto Se convertirá En un jardín Y el jardín Parecerá un bosque Morará En el desierto El derecho Y en el jardín Habitará la justicia El fruto De la justicia Será la paz La justicia Traerá tranquilidad Y seguridad Perpetua Y habitará Mi pueblo En un lugar De paz En moradas Seguras Y tranquilas Aunque haya sido Cortado el bosque Y humillada La ciudad Sembrarán felices Junto al agua Y dejarán sueltos Al buey Y al burro Palabra De Dios Hermanos Vamos a muchos Eventos A muchos Retiros A muchas Clases Bíblicas Pero Cuánto El Señor Le ha hablado A usted Pregúntele Usted Quién es Usted es el burro O usted es el buey Quién es usted O usted es el ser Amado Y el hijo amado La hija amada De Jesús Porque a veces Nosotros Lo que hacemos Es criticar Criticar Y criticar A Jesús Porque no se manifiesta Señor me ha dejado En este desierto Y hay una oración Que dice Señor Me ha dejado En este valle De lágrimas Porque lo nuestro Solamente ha sido Dolor y dolor Y tristeza Y usted no le ha visto El lado positivo De la vida Porque cuando nosotros Nos enamoramos De la palabra De Dios Cuando sentimos Que Dios está presente En esa palabra Y que de esas Sagradas escrituras Salen torrente De agua viva Entonces no habrá Más desierto Porque cuando hay Ausencia de agua Ahí viene la muerte Y quién es Ese torrente De agua Quién es Que no oigo Jesús Pero dónde Tiene usted Ese torrente De agua Será que lo ha Estancado Será que le ha Puesto rocas Será que le ha Puesto obstáculos Será que le ha Puesto quejas Querido hermano Este es un tiempo También de resucitar Es un tiempo También de darnos La gloria Con Jesús Es un tiempo También de decirle Señor tú estás Conmigo Tú no me has Dejado solo Y junto Venceremos Señor Porque así Como los apóstoles Andaban contigo Evangelizando Aquí estoy Señor Para que se haga Tu voluntad infinita Porque verdaderamente Andar contigo Es una gran bendición De lo alto Y es una unción Que nos da el Señor Para glorificarlo Y sentirnos Que Dios nos ama Amén Amén Y amén ¿Quién dice amén? ¿Quiénes se sienten Hijos de Dios? A ver hermanos Un grito de júbilo No se oye Amén Así nos quiere el Señor El Señor no quiere Gente aburrida hermanos A mí me decía Alguien padre Y yo sé por qué Siempre se le ve Tan contento Tan animado Porque tengo a Cristo Y cuando uno Tiene a Cristo Se le nota hermanos Y se le nota Bastante Y hay que sonreír Aunque el Señor Nos ponga bastantes pruebas Porque yo no le llamaría Ni pruebas Le llamaría Bendiciones Pónganse de pie Y voy a pedirles Aquí al coro Que nos cante Una canción de gozo Porque hay unos Que todavía Estamos muertos Hoy en vida Mis hermanos Muertos Me voy a bajar acá A ver cómo ustedes Cantan No voy a estar Desde aquí A ver cómo es que ustedes Van a alabar al Señor Atención Va a ser una canción De alegría hermanos Porque nosotros Hoy Vamos A decirle al mundo Y a todas las naciones Que están aquí Que a través de nuestra oración A través de nuestra alegría El mundo no se va a acabar Porque mientras haya baile Vamos a convertir Nuestro dolor en baile Vamos a convertir Mis hermanos Nuestras tristezas En alegrías Porque va a venir Cristo A ser el dueño De mi vida Así que Hermanos Si Dios Le dio unas manos A ustedes Es para que alabe Al Señor Si Dios Le dio una boca Y no se sabe La canción Por lo menos Hermanos Salte Pero aquí Vamos a sentir La presencia de Dios Y si usted no la ha sentido En ese momento Lo va a hacer Porque va a empezar Un cambio Que usted estaba En depresión Que usted estaba En problemas Que usted pensaba Que su vida Ya había terminado No hermanos Hay gente que dice Es que yo ya llegué A la época De los Enta Enta La época De los Enta Es cuando entramos A los 40 50 60 Y 70 No Aquí lo que vamos A entrar Mis hermanos Es a la época Del enta Quiere decir Cristo Cuenta Amén Gloria a Dios Hermanos Las vitaminas Vitaminas Las vitaminas Estas son las vitaminas Aquí estamos nosotros Mejor que Hollywood Hermanos Mire Vitamina para el Señor Este hombrecito Mire lleno de fuerza Y fortaleza Aquí está quinceañera Aquí está otra quinceañera Aquí estamos Alabando al Señor Hay una niña Que la vamos a adoptar Si alguien sabe Quién es Aquí adoptamos niños Si aquí está la mamá Por favor Venga por ella Bueno hermanos A lavar Y a gozarnos En el Señor Que usted tiene problemas De artritis Y de los huesos Se va a sanar Amén Música Danza con alegría Israel Ven danza con alegría Danza con alegría Ven danza con alegría Ven danza con alegría Amén 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 El Señor que viene majestuoso, Padre, tu Dios, tu Dios. Tanza con la alegría y la gente, tanza con la alegría y la gente. Tanza con la alegría y la gente, tanza con la alegría y la gente. Él es Jesús que viene y monta donde me acoposé. Tu vestido la planta, son como la nieve, su rostro y la gente. Tu vestido la planta, son como la nieve, su rostro y la gente. Tanza con la alegría y la gente, tanza con la alegría y la gente. Tanza con la alegría y la gente, tanza con la alegría y el Señor. Ese hijo de David es mi rey y mi salvador. Ese hijo de David es mi rey y mi salvador. El pueblo siempre lo acopie. el rey el señor de señores un pueblo sincero va a comprar el rey el señor de señores ¡Vamos a San Juan de Lía! 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 Es el hijo de David es mi rey, mi salvador es el hijo de David es mi rey, mi salvador pueblo sincero va a comprar el rey el señor de señores pueblo sincero va a comprar el rey el señor de señores ¡Vamos a San Juan de Lía! 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 Ven danza con alegría, ven danza con alegría A través de la danza, la danza cristiana Nos recibimos en esa nación Que cuando andaba con el rey David Danzaban, cantaban y alababan Y yo quiero decirles algo muy importante hermanos Da pena que nosotros, nosotros los católicos Todavía mis hermanos Nos da pena alabar y decretar De que Jesús es nuestro rey Nos da vergüenza Yo les comentaba la vez pasada que vine Llegó a Virginia A uno de los lugares más grandes Donde se hacen grandes eventos Llegó Juan Gabriel Y la gente me dijo Padre tenemos un ticket usted quería Porque es que un paisano nuestro Iba a ir con nosotros a la función Y compramos tickets ahí abajito Donde podemos ver la presentación Y queremos invitarlo a usted Y le dije mire que pena Pero yo música del mundo Así de esto Casi yo no voy Y me da pena Además imagínese que van a pensar Mis feligreses Mis parroquianos Pero no padre camine Póngase una cachuchita Y no le van a ver la pelona Y bien así se pone usted bien chévere Dije yo no Y eran tan buenos amigos Porque eran servidores de la iglesia Le dije saben que voy a ir solo Porque me va a servir a las predicaciones Como son los grandes shows que dan Me he ido Y entré yo así medio agachadito Con mis amigos Para que no me viera la gente Me senté Y voy viendo así en las graderías Casi toda mi comunidad Yo dije de razón Salieron tan temprano No terminé yo de dar la bendición final Y ya todo el mundo se estaba escapando Para venir a Juan Gabriel ¿Qué tiene Juan Gabriel que no tenga yo? Hermanos Empieza Juan Gabriel Al mes Juan Gabriel se le quebró un tacón Un tacón del zapato Se cayó esa vez Creo que no sé dónde se estaba presentando Oiga Me pongo a ver Y una cantidad de hombres Eran los que más bailaban Y toda la cantidad de hombres Se sabían Todas las canciones de Juan Gabriel Todas Y las gritaban Y decían Y le mandaban hasta besos a Juan Gabriel Y yo dije Aquí hay algo Va a ver Cogí mi listica Y anotaba yo los nombres De las personas Que medio me acordaba Cuando llegamos el domingo Fueron a misa Y dije Vengan para acá Venga usted Usted Y usted Y usted Y usted Y usted Acá al frente Y le dije a los del coro A ver me van a cantar La canción Donde dice Señor yo te alabo con las manos Te alabo con los pies Con todo mi ser ¿No? Y todos eran así Dije Ah Si ven que ellos no bailan Pero díganme una cosa Y en la iglesia No se puede mentir Ustedes estaban en el show De Juan Gabriel ¿No es cierto? Y todos Si padre Y bailaron Si padre Y cantaron Y por qué Y por qué Al rey de reyes Ustedes no son capaces De moverle las manos Y cantar Y al hombre Si le pueden alabar Y hasta a eso le mandan Cuando al rey de reyes Hay que cantar Le da pena hermanos Y aquí Muchos de nosotros Da pena Da vergüenza Ni alabamos a Dios Mis hermanos Si andamos en un desierto De la vida ¿Por qué somos tan ingratos Con Dios? ¿Por qué le caminamos Al Señor? Y solamente cuando Entonces necesitamos Que Dios Mueva nuestras manos Mueva nuestras mentes Ahí si le decimos Gloria a Dios Señor Ven tócame Señor Para que sane mi herida Ahora sí Señor Rey de reyes Tócame que quiero sanarme Señor Tus manos son mis manos Hermanos Ha llegado el momento De la redención Ha llegado el momento De verdaderamente Empezar a sembrar pastos verdes En ese sequedad Y en ese desierto Que tengo en la vida A despertar Porque lo único Que me va a dar A mi vida y salud Son las cosas de Dios Nuestro Señor Es lo único Que me va a ayudar Por eso estamos Pidiendo sanación Necesitamos también Pedirle sanación a Dios De recuerdos De cosas duras De cosas amargas Pedirle a Dios Ay Señor gracias Porque volvió a traer A mis hijitos Que se habían ido De la iglesia Y han vuelto aquí Señor Jesús Bendito y alabado Y nos llega un charlatán Y entonces a él Nos vamos Porque decimos Ay qué bonito habla Qué bonito canta Miren este hombre Es el ungido de Dios Esta bruja Y este curandero No usted hermana Esta bruja Y este curandero Me cae bien Porque tiene más poder Pudo amarrarme En el amor Ya no se me va a tomar Ya no se vaya A coronarse Con las coronitas En la cabeza Para llegar borracho Y llegar pegándome Ahora está lleno De júbilo Porque cuando nosotros Verdaderamente Nos embriagamos Con el verdadero Dador de vida Ay si no nos queremos Soltar de esa borrachera Porque verdaderamente Nos emborrachamos Y nos embriagamos Con el poder De Dios Que no nos falla Hermano Gloria a Dios Ese es el que tiene poder Ese es el que viene A sanar Todo lo que está caído Es Jesús Con su poder infinito Mis hermanos Y a ese es el que tenemos Que rendirle honor Y gloria Por eso muchos De nosotros Mis hermanos Cuántas personas Estamos aquí Casi dos mil Y más de dos mil Personas Porque habían puesto Más de dos mil Sillas Necesitamos seguir Llenando los hijos De Dios Porque esto Se tiene que transformar En la verdadera casa De nuestro Padre Celestial Y un aplauso Para todos ustedes Que vinieron hoy A una cita Con el poderoso Amén Hermanos Por eso el Señor Hoy Nos invita A dar pasos Fuertes En la vida Ya no podemos Quedarnos nosotros En las cosas Superficiales Ni en las cosas Del mundo Tenemos que empezar A saborear La oración Y a sentirnos Verdaderamente Hijo de Dios Porque Dios Nos va a dar Ese poder infinito Que tiene poder El único que tiene Poder es ¿Quién? ¿Quién tiene el poder? Entonces Démosle un aplauso Al Rey de Reyes Al que verdaderamente Tiene que gobernar Mi vida Y llevar todos Mis sentimientos Movimientos Para que haya Una sanación Que viene de lo alto Porque no hay otro Dios No hay otro Cristo Porque solamente Tenemos un Dios Un solo Señor Y un solo Dador de vida Y sanador De mi persona Que se llama Que se llama Entonces a Él Vamos a darle El honor Y la gloria Que se merece Día y noche Y segundo En nuestras vidas Porque hermanos Estamos sintiendo Una vez más En nuestro planeta La presencia De Dios sanadora Presencia de Dios Que está moviendo Los corazones Que está volviendo A traer la gente Por eso son los escándalos De la iglesia Cuando el enemigo Se está moviendo Fuertemente Porque sabemos Que han pesado La purificación Y el rapto De los hijos De Dios Para darnos Una nueva vida En Cristo Jesús Un Cristo Que me fortalece Un Cristo Que me renueva Un Cristo Que me da Una nueva vida Porque estamos Bendecidos Y sanados En la figura Del Salvador Porque por su llagas Hemos sido Sanados Ahora Le digo a usted Hermano Su tiquete Como dijo Una de las hermanas El tiquete Que usted pagó Tenía su nombre El tiquete Y el boletico Que usted pagó Que le costó 15 dolorosos Porque para algunos Le dolió sacar Esos 15 Cuando sabía Que iban a ganarse Algo mucho más grande Que la loto La lotería Y tantas otras cosas Que nos ofrece El mundo seductor Ahí también Tenía El nombre De su enfermedad La sanación Y el La Y toda lo que era La Cuando se firma Un cheque O sea ¿Cómo se llama Cuando uno firma Un cheque? ¿Cómo se llama? La hermana dice Que la huella ¿Cómo se llama Cuando usted pone Ahí la firma? Tenía la firma De Jesús Donde le iba a decir Usted hoy va a ser Tocado por el poder Del Espíritu Santo Y va a ser sanado Para que lo glorifique Dale Señor El descanso eterno Ah no El hermano está bien Pensé que se me había dormido Me bajé A ver cuántos hermanos Se habían dormido hoy acá Porque hay que hacer entierros Que saludar A nuestra gente De Beckerfield Que han venido De por allá Hay de tantos lugares Gloria a Dios Hermanos Al que se me duerma Me avisan Porque voy a hacer Voy a hacer Entierro gratis Y yo le digo Dale Señor El descanso eterno Y brille para él La luz perpetua Así que no se me duerma Hermano El Señor nos dice Vigilad Y estad atentos Porque no sabemos Ni el momento Ni la hora En que nos va a llegar El Señor A darnos la sanación ¿Qué queremos? ¿Y qué quieren ustedes? Parece que no Porque sanación ¿Qué queremos? Sanación En silencio Usted va a tocar Va a tocar parte De su cuerpo Donde necesita ser sanado Toca su cuerpo Porque aquí hay fuerza Del Espíritu Santo Hemos venido a una misión De fe y sanación Y el Señor nos dice Aumenta Señor Nuestra fe Aumenta la fe Aumentanos Señor Porque de ti Brota sanación Señor De tus heridas De tus heridas En el cuello En el seno En sus manos En sus pies Sus órganos internos Se están moviendo Igualmente Nos recuerda Que el derramamiento Del Espíritu Santo Va a producir sanación El juicio Y la justicia Traerán esa tremenda Prosperidad Con la fuerza Del Espíritu Santo Nos vamos a ser fértiles Y así De esa forma Estamos llamados A dar buenos frutos Y frutos abundantes Mis hermanos En Isaías 43 Versículo primero Pero en adelante Nos dice Isaías 43 Y ahora Así te habla Dios Que te ha creado Jacob O que te ha formado Israel No temas No temas Nos dice el Señor Y no vuelve a repetir No temas No le tengas miedo A la enfermedad Tenle miedo Al enemigo No temas Porque yo Te he rescatado Te he llamado Por tu nombre Tú eres Mío Si te Si atrevieras Si atrevieras A pasar el río Yo estaré contigo Y no te arrastrará La corriente Si pasas Por medio De las llamas Si pasa Por medio De esas llamas No te quemarás Ni siquiera Te chamuscarás Pues yo soy Dios El santo El santo de Israel Tu salvador Para rescatarte Entregaría Egipto Etiopía Y Saba En lugar tuyo Porque tú vales Mucho a mis ojos Yo doy a cambio Tuyo Vidas humanas Por ti Entregaría Pueblos Porque te amo Y eres importante Para mí No temas Pues ya Yo estoy contigo Palabra de Dios Mira hermanos Que nos está diciendo Puede pasar Por un desierto Puede pasar Por ríos Caudelosos Puede pasar Por problemas Terribles Puede pasar Por desilusiones Puede tener dudas En su matrimonio Que su pareja Lo está engañando Que sus hijos Están drogándose Que usted Se le está acabando La vida Porque ya no hay salud Pero el Señor Le dice No temas Porque de ese desierto Brotará El agua De tu salvación Gloria a Dios Es posible Mi querido hermano Y mi querida hermana Usted no está Viniendo aquí A calentar Ese puesto De ahí De ese puesto Se se va a levantar Con una gloria Divina en su corazón Y con un entusiasmo Que le va a poner Dios Usted posiblemente Está mirando En el aire A decir ¿Qué hago yo aquí? ¿A qué vine yo? Podía estar en mi casa Viendo un partido De fútbol Bien chévere Aunque sea viendo Las chivas Con el América Podía estar En otra situación Arreglándome O lavando mi ropa Haciendo mi laundry Haciendo tantas cosas O cocinando rico O paseando Yéndome con mis hijos ¿Y qué hago aquí? Vine a complacer A esta O vine a complacer A esta Cuando aquí Usted vino a complacer Fue a Cristo A Jesús Al Rey de Reyes A ese Fue el que vino A complacer Aquí no complacemos Nosotros a ningún hombre Porque el hombre Nos salva El único Que salva Y sana Es Jesús Y hay que confiar Y creer El ciento por ciento Porque Él Viene a sacarte Del desierto Para darte a ti Fertilidad En tu vida Y en abundancia Porque el Señor Nos viene a dar En abundancia Nos viene a dar En abundancia ¿Qué le pidió Se hoy al Señor? A ver hermanos No me vayas a ir a mí Piense Aquí tenemos Una fuente Y esta fuente No se va a secar Por muchos de ustedes Cuando tengamos Un momento Mi querido hermano Mi querida hermana Y va a venir A la fuente Y va a decir Señor Tu agua Que me va a dar Nueva vida Que me va a purificar En el momento Del bautismo Aquí Señor Tú me vas a dar A mi fertilidad Así como el agua Viene a purificar Y viene a dar Vida Yo te pido Que con la fe Que tengo Señor Brotarán Ríos de agua Viva Que sanarán Que fortalecerán Que sanarán Y que removerán Todo lo que hay En mi vida Que es negativo Porque tú Señor Tienes palabras De vida eterna Amén Amén Y debuntarme Del agua De la salvación Para que el Señor Me sane Sin miedo hermanos Sin miedo Amén Como cuando uno Se mete Al agua Y el agua Lo refresca Y el agua Lo sana ¿Quién dice Amén? Amén Ha llegado El momento De preguntarte ¿Has experimentado Verdaderamente Que Dios Te ama? ¿Has llegado A experimentar A sentir A saborear Ese amor De Dios Que cuando te sientes Amado Hace que te Tiemble Todo el cuerpo Y se te Debiliten En las piernas Lo ha sentido Lo quiere sentir Entonces Usted no conoce El que tiene Al lado Pero Jesús Sí Y el que lo va A abrazar A usted Es Jesús Pégale un abrazo Al hermano Que a nosotros Lo que nos falta Es eso Amor Entre los católicos Amor Entre los cristianos Nos falta Amarnos Nos falta Querernos Y por eso Jesús Viene al desierto De la vida A decirte Hijo mío Te conozco Te perdono Pero yo te amo Y te amo Inmensamente Porque mi amor Es incondicional Señor de rayitas Pégale un Bien abrazo A esa señora Que tiene al lado Tan linda Y denle un beso Si no Desele usted Eso Un aplauso Para esa pareja Tan linda Su hija Bueno La hija Con mayor razón Hermanos Amén La mayoría De nosotros Cuando hicimos El seminario De vida En el Espíritu Santo Nos dimos cuenta De que el amor De Dios No tenía límite Que éramos Afortunados De tener un Padre en común Que nos amaba Sin condiciones Así dice Dios Nuestro creador El que te hizo No temas Porque yo Te he rescatado Te he llamado Por tu nombre Y tú eres Mío Dígale a Jesús Cristo Tú eres Mío Tú eres El sanador De mi persona Te amo Jesús Ahora Y por siempre Amén Amén Y amén Mis hermanos Mis hermanos Y hermanas Que palabras Más y más Gratificantes Y reconfortantes Al escucharlas Y al asegurar Ese amor Y amor divino Y amor divino En nuestras vidas Dios Al llamarnos Por nuestros nombres Nos conoce A cada uno De nosotros Como un padre Que ama Y conoce A cada uno De sus hijos Así es el amor De Dios Para ti Para ti Para ti Para ti Y para cada uno De nosotros El amor De Dios Son como Brazas ardientes Que queman Liberan Y sanan Amén En la primera De Juan En la primera De Juan Versículos 4 al 8 Nos dice Sabiamente El que no ama No ha conocido A Dios Pues Dios Es amor Por lo tanto Saca tantas Ideas contrarias Y negativas Del amor De Dios Dios Si te ama Dios Si te ama Dios Te adora Dios Dios te quiere Dios te perdona Dios te aguanta Y Dios Te abraza Y Dios Está contigo Porque como dicen En el populacho Dios Es el amigo Que no falla Y no le va a fallar Mi querido hermano Porque Dios Hasta en el último momento Lo va a agarrar De la mano Y no se va a querer Soltar de usted Ni usted de Jesús Porque con Jesús Nos hacemos fuertes Y nadie puede apagar El fuego del Espíritu Santo Entre nosotros Mis hermanos Vamos a seguir Encendidos En el amor De Dios No pienses Que Dios En algunas circunstancias Te ha castigado Que Dios Te ha ignorado Que Dios Ya no te quiere Que Dios Te ha olvidado Porque tuviste Este problema Y dices tú Que he hecho yo Señor Ni que hubiera Matado un cura Mira como me han Sacado la sal Como me han llegado Las cosas malas A mi vida No hermano Lo que pasa Es que usted No sabía caminar Por el camino correcto Y se quedó En el desierto Lleno de arena Amén Sacúdase De esa arena Del desierto Pónganse de pie Y se van a sacudir Así hermanos Sacúdense Y el que no se sacuda Hay que sacudirlo En el nombre Del Espíritu Santo Sacúdase Todas las cosas Que tiene Sacúdase La duda La mentira Sacúdase Todas esas cosas Negativas Que no lo dejan Caminar Y que lo hacen Ciego Dentro de la vida Sacúdase Señor Que lleva la cámara Para que le salga Bien esta grabación Sacúdase Usted que quiera Alabar a Dios Sacúdase De esa enfermedad No me venga A decir Que porque tengo 90 años No me puedo sacudir Claro que si se puede Sacudir Porque nos vamos A sacudir De las cosas Que el enemigo Viene Y nos Se apodera De nuestro ser Y vamos A sacudirnos Y a sacudirnos Fuertemente Amén Amén Y amén Un aplauso Para Jesús Mis hermanos Pueden sentarse Porque cuando Nos paremos No vamos A parar Gloriosos Dios No castiga A nadie Dios Es el Dios Que nos presentó Cristo Él es amor Por eso Para quien ha Experimentado El amor De Dios Los problemas No son pruebas Sino momentos De purificación Y si lo tomamos Como prueba De amor Se convierten En bendiciones Y bendiciones No convierta Su problema En una maldición Convierta Su problema Y su enfermedad En una bendición Amén Música maestro Vamos a poner una música Porque estamos aquí Hoy en esta sexta misión Lleno de alegría Y de fe Esta es la misión Porque Jesús Está sanando La tierra La tierra Que somos nosotros Porque el Señor Nos dice De polvo eres Y en polvo Te ha de Convertir La tierra No es solamente De las naciones Sino la tierra De cada hombre Que nos ha hecho Dios Con las manos Del alfarero Porque él es El gran alfarero Póngase de pie Mi hermano Vamos a agradecer A Dios Por todas las bendiciones Y por todas las cosas Lindas Que Dios ha puesto En nuestra vida Enterremos el pasado Gloria a Dios Pósate delante del Señor Porque eres tu rey Tu rey Pósate delante del Señor Porque eres tu rey Tú eres tu rey Pósate delante del Señor Tú eres tu rey Pósate delante del Señor Tú eres tu rey Tu roja, tu roja Tu roja, tu roja No, un momento Eso fue muy poquito lo que nos cantaron Y que decretamos que Jesús era el rey Mire que apenas nos estamos nosotros Prendiendo la batería A ver hermanos, que se sientan Muy bien, ¿quién es el rey? Jesús Vamos a seguirle Un respiro, vamos a respirar todos A llenarnos De esa energía de Dios Aquí no hay nadie viejito Viejitos son los caminos Para recorrer en ese desierto Amén Vamos a declarar a Cristo nuestro rey Como hizo María Levanté mi Dios Me coranzaré y me gozaré Levanté mi rey Como hizo María Con el canto Levantaré y cantaré Levanté mi rey Como hizo Cura Como hizo Cura Con los cuantos Levantaré y cantaré Levanté mi rey Como hizo Consuelo en Gérico Como hizo Consuelo en Gérico Gritaré y conquistaré Levanté mi rey Ahora puedo yo Venir ante ti Y alabarte Y me Me postraré Y adoraré A Cristo Mi rey Como hizo Cura Como hizo Cura Levanté mi rey Y adoraré Levanté mi rey Como hizo Cura Cuando fue a pelear Te daré un grito de aclamación Y en verdad te creeré Y en verdad te creeré Cuando ahí se ojo el suelterito Gritaré y conquistaré Y en verdad te creeré Ahora puedo yo Venir ante ti Y alabarte mi rey Te postraré Y adoraré A ti estoy mi rey Gloria a Dios Un aplauso para el Rey de Reyes